Cuando la enfermedad estaba como a tope, por cambiarme de una silla a otra, me fracturaba. Yo en mi cuerpo tengo 76 fracturas en las puras piernas. No conocía el deporte paralímpico adaptado como le llamaban, hasta que en el 2014 conocí el badminton. Fue el deporte que me enamoró. Yo entreno 8 horas diarias, de lunes a viernes. Todo el día yo estoy badminton, badminton, badminton. Yo lo veo como alto rendimiento en mi trabajo. Gracias a este deporte, actualmente puedo mantener a mi hija. Le veo mucho a este deporte. Mi discapacidad se llama osteogénesis imperfecta, que son los huesos de cristal que se le conocen. Cualquier movimiento, cualquier dificultad, podía fracturarme. La enfermedad no tiene cura, pero sí tiene un stand-by, por así decirlo. A los 15 años la enfermedad ya deja de fracturarme constantemente. Me quedan las secuelas de las fracturas anteriores. Hubieron que hacerme varias cirugías de corrección. A pesar de eso, mi mamá me dejó entrar a Scout, salir con amigos, ir a carretear. Muchas veces llegaba fracturado a la casa. Sí era un dolor grande, pero ya mi umbral del dolor subió mucho. Estudié ingeniería en informática. Me gustó mucho y me cambié a analista de programador. Y esa sí la terminé, soy analista de programador. Yo iba a la universidad y bajando de la micro, un chico me dice oye, te tienes que hacer deporte paralímpico y quería reclutarme para el equipo de Humboldt. Logramos salir campeones nacionales. Humboldt no es un deporte oficial, entonces no iba a poder ser profesional en ese deporte. Yo sabía que quizá iba a costar mucho salir adelante en Humboldt porque iba a depender de un equipo. Hasta que conocí el banditop. Cuando nosotros iniciamos el para badminton, éramos cuatro. Estaba mi coach, yo, mi compañero y Catalina Jimeno. Literalmente cuando yo inicié en el para badminton, yo toqué varias puertas y nadie me quería recibir. Mi coach, don José, no lo pensó, pues no lo pensó. Yo le dije, disculpe, quiero empezar a practicar este deporte. Yo sé que usted no sabe de para badminton y yo no sé de badminton. ¿Qué tal si vamos los dos descubriendo algo nuevo? Y fantástico, así hablaba él. Fantástico, hijo de Dios. Démosle, vamos a ver qué sale. Yo estoy acompañando a Jaime desde sus inicios en el badminton. Fue una de las primeras personas que empezó a trabajar con mi padre, que es el entrenador de él. Rápidamente empezó a mejorar su técnica y su juego en el badminton. Cosa que no es fácil. Mi primera competencia fue en el 2015, mi primera opción internacional. Perdí todos los partidos. Llevaba entrenando poco, un año. Fue bueno porque dije, eso es lo que necesito, ver la realidad del deporte que hay afuera. Entrenar, 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 entrenar y seguir entrenando y ponerme metas realistas. Hola, hija. El badminton es un deporte carísimo. Los costos de hormigas que a veces uno no considera. Ahí yo dije, oye, ¿y por qué no me compré una máquina? YouTube, 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 viendo cómo se cortaba, aprendiendo. Pero empezó con una necesidad. Y después, todos los que cortaban me preguntaban que cuánto cobraba. Sirve de ingreso. Entonces ahí uno tiene que empezar a aprender también de qué tipo de juego necesitáis, cuánta tensión tenéis que colocar. Es un mundo. Yo iba a sacar la medalla en Lima. Un día antes de la competencia me lesioné de la muñeca y quedé cuarto. Y quedé con esa bala atravesada. Trabajé mucho por esa medalla y yo sabía que iba a ganar esa medalla. Y no pude. Y más encima salí cuarto. Gané en Colombia. Es panamericano específico, que solamente es la disciplina. Me saqué la bala en el específico. Le pude ganar a los que me ganaron en ese momento. Y lo logré. Era la tercera vez que había clasificado mundial. Pero por temas de recursos no había podido asistir. Hasta que en el tercero ya me mandaron. En la carrera a París estoy 10. Y en el ranking mundial estoy 8, si no me equivoco. Se actualiza los más. Debería estar hecho. Estando en Inglaterra, compitiendo, me dan la noticia que mi coach falleció. Entonces, tenía 90 años y no me falló nunca. Con lluvia, de noche, la madrugada. Teníamos que pagar cancha. No teníamos donde entrenar. Entrenamos en la plaza. Él levantó una disciplina solo. Imagínate, ahora somos 6 clasificados para Santiago 20-23 para badminton. Y todo fue gracias a él. Y sentí que nadie le reconoció nada. Y entonces yo empecé como a cuestionarme de verdad si quería seguir en esto o no. Y me acordaba de lo que decía él nomás. Fue así como... Aunque todos remen en contra, tú tenés que remar para adelante. Y estando allá en Perú, me dan la noticia que mi compañero, el Costita, también falleció. Y ahí... Estaba pasándolo mal. Tenía complicaciones de salud muy graves. Fue triste. Ya me las lloré todas. Así que ahora hay que verlo como en la vida nomás. Y aquí tenemos un deportista de élite que se comporta a la altura de un deportista de élite. Él es una persona muy esforzada y concentrada en lo que hace. Y ha levantado el badminton paralímpico. Como todos lo ven, como un punto muy alto donde llegar. Y además es nuestra promesa para los Juegos de Santiago 20-23. Cuando supe que se iba a hacer en Santiago, dije ya, ahora. Ahora es cuando. Vamos a entrenar. Si todo sale bien, siempre pueden haber sorpresas. Pero si todo sale bien, yo debería llevarme la de oro. Entonces, teniendo la de oro, se te abren puertas. Lo único que lamento es que él siempre me decía que quería estar vivo para los Panamericanos. No se pudo, pero sé que está mirándome. Sé que está ahí jugando conmigo. No se pudo, pero sé que estáis.